para viajando a la carta ha llegado el momento más esperado y es el día del avistamiento de ballenas la temporada para ver a estos cetáceos en su hábitat natural va desde julio hasta octubre vamos a ir hasta la encenada de utría uno de los grandes parques nacionales de colombia a ver si logramos verlas desayunar salir a buscar ballenas acá en el pacífico colombiano es una actividad que no la hace cualquiera las personas que guían estas embarcaciones tienen un conocimiento ancestral que es transmitido incluso de generación en generación detalles precisos y exactos que les permiten identificar dónde se encuentran las calles william cómo hacen ustedes para poder determinar y entender en qué punto puede estar la ballena estamos muy pendientes del soplo y sabemos ya perfectamente bien identificar ese soplo sea en la parte rocosa o sea sobre el mar adentro ella la vemos con mucha facilidad por eso salimos expectantes con la mirada al horizonte camino a la encenada de utría mientras el pinte nos golpea el rostro y cuando nadie lo esperaba vemos como de la nada este maravilloso animal sale con un impulso increíble dando este salto fuera del agua algo que realmente nos llena de emoción un espectáculo que se repitió varias veces para nuestro deleite después de unos minutos de navegación y disfrutando de la paz y tranquilidad del océano vemos en el horizonte la costa hemos llegado al parque nacional encenada de utría una bahía hermosa en el que la selva y el pacífico parecen uno solo ya estamos en el parque nacional natural la encenada de utría nada más llegar por el mar veíamos que es un lugar con gran diversidad de flores hay demasiados distintos árboles que generan una combinación visual bastante hermosa la arena de la playa es un poquito oscura pero eso no le quita lo hermoso al lugar es una playa bastante espectacular miren esta vista natalia cuéntanos qué es esto que tenemos en esta mesa bueno en esta mesa digamos tenemos varias especies aquí por ejemplo son corales ya se encuentran pues obviamente ya están muertos pero damos como una demostración para que la gente entienda pues como es un coral y porque son tan importantes son importantes porque estos corales son los que permiten digamos como un tipo de vivienda para los para los peces para especies marinas y por aquí veo un tarro con una serpiente esto es impresionante si esto digamos existe una equis es conocida acá en todo el parque nacional es una serpiente que pues aquí en este momento por el fórmol está ese color pero ya por lo normal es roja con negro es una serpiente venenosa que es digamos bastante delicada acá al momento para hacer los senderos y demás y se encuentra cerca a los ríos y esta es una coral que también digamos está en fórmol pues que también por cosas de ayer es un poco ya no es venenosa si es un poco más cerca del territorio y ya estos de acá ya son escorpiones el segundo mamífero marino más grande que existe que es el cachalote hace parte de un grupo que se llama odontocetos porque ese grupo está entre misticetos y odontocetos las ballenas pertenecen a los misticetos entonces la diferencia es que las ballenas no tienen dientes en vez de dientes tienen una celda o una barba que les permite filtrar su alimento y los cachalotes los delfines y las orcas lo que tienen son dientes por eso mastican nos visitan las ballenas en el primer grupo nos visitan también las tortugas y nos visitan también las aves que vienen desde el norte también huyéndole al invierno entonces nos visitan desde noviembre más o menos hasta enero y también posición a colombia como el país número uno en diversidad de aves y el último grupo que nos visita es la gallona la gallona es un pececito pequeño es una anchoa y una pequeña sardina que nos visita desde costa rica va bajando nos visitar en el mes de mayo más o menos y este pececito se utiliza para pesca tanto artesanal como deportiva e igualmente pues es un pez que se comen otros peces entonces con este pececito nos visitan todo lo que son los atunes el tiburón ballena el marlin el el pez vela entonces son los cuatro grupos distintos que nos visitan a través del año viajando a la carta la carta